buenas esos chavales a ver vamos a ir haciendo una plantillita que había dicho aquí si golpe vale david que quería hacerse una plantilla de promesas de la liga española podemos ahí hacérsela vale y que la vea y ya de paso pues tenerlo para vídeo no a ver porteros promesa de la liga española yo creo que maximiano no vamos a mirarlo sólo joven de 23 a menos vale ya me he dicho que estuviesen foy pedri y isaac y yo creo que el portero por mucho que se haya ido ya a la liga italiana maximiano así vale es que tiene esto muy bajo todo pero con seis puntos así y bueno está bien como portero promesa así joven está bien que tiene 22 se va a ir de la liga española así pero bueno un portero maximiano sí o sí luego centrales como tal yo pondría a raújo igual y foy no vamos a poner que pueda jugar de central no que sea central a ver si no obviando a los caros vale sin los caros pondría a raújo foy de centrales y luego un mingueza a ver por estar mingueza así luego a ver es del barça igual le mola igual no le mola pero a raújo foy sí foy ya se sabe cómo subirlo vale de villarreal 12 mil gp y araújo vamos a hacerlo aunque bueno también creo que lo tenemos no no lo tenemos en el canal araújo bueno lo hemos hecho alguna que otra vez para alguien yo pondría sí o sí eso foy taráujo y mingueza de suplente o central en banda así más o menos no dejar dos o tres dejaré tres porque no sé qué estilo juega vale mingueza bueno en el juego por stats es jesucristo pero no de lateral sino de central yo lo subiría así no más completo igual quitarle algo darle uno aquí y uno aquí para darle pase para que se quede más completo ahí no perdón aquí para que se quede así más completo no así así no yo haría una plantilla como tal de la liga española vale yo voy a hacer una mía de la liga española como tal de jóvenes aaronjo y foy para mí los centrales titulares y luego ya pues eso mingueza que lo tenemos en el canal también vale para subirlo de central suplente no lo voy a subir ahora vale porque lo dicho lo tenemos en el canal como subirlo entonces sí o sí mingueza que ya son 12.000 foy otros 12.000 de villarreal y araújo vale como centrales luego laterales vamos a ir a la otra pantalla vale a la otra aquí lateral izquierdo supongo que será el miranda este no va a ver test no es mala opción porque te juegan a dos bandas pero este no sé cuál era ahora en los dos creo que la frank garcía que me gustaba mucho cómo se quedaba frank garcía 12.000 gp del rayito hostia defensa le metió ahí vamos a ser un pulpo igual así y necesitamos un par de puntitos de algo no recuperamos de aquí o algo defensa si es verdad que hay mucho pero es que caro dejarlo así no es que renta meterle más de sobra sabes así yo creo así y ya tenemos para subir lo que queramos está jugoso es frank garcía algo de contacto y lo importante así pues que es completillo no se le ha arreglado algo el contacto y en esto pues bueno está bien pasa el lateral vamos a completar la plantilla por el otro lado vale lateral derecho podrías meter un des porque así en verdad sería de esto vale si o si lo llevaba porque te puedes jugar a las dos bandas y después eso lo hacemos así lo hacemos así lo bueno que como ya corre no tienes que arreglar mucho la velocidad con poco llega a buena velocidad entonces lo haría así así con estos tres puntos que necesitan más pues a lo mejor le quitaba un punto de aceleración y ya está así tiene seis puntos para hacer como quieras incluso están sobrando bastantes puntos así ves ya sea para el lateral derecho como para que te jueguen ambas top puedes poner perfectamente a de este la izquierda vale y que y en la derecha poner a mingueza de central o al revés mingueza por aquí ya completamos la defensa luego puedo mirar alguno mate suplente vamos a mirar directamente lateral derecho que estamos mirando izquierdo vale pues vamos por el centro del campo obviamente el centro del campo sería nico gonzález no el centro defensivo como tal uff un yangel entraría muy bien pero yo creo que por calidad-precio un un nico sí o sí y luego guillamón también está muy bien para tenerlo guillamón sería para subirlo sí o sí vale para tenerlo tanto de comodín de mcd como central rollo así no para que nos valga para un poco para todo se puede votar uno más bueno uno más no así guillamón para el banquillo por 13.000 para que te valga eso de comodín mcd central este es como comodín sabes porque este está bien tener una plantilla así de jóvenes me parece muy bueno luego a ver yángel si tiene la posición de central como tal no la tiene o sea tiene oscurita para este brutal sabes y yo para mí lo fichaba de una pero si no se quiere gastar tanto la gente o sea porque yo al fin y al cabo esto lo estoy haciendo un poco para todo no sólo para él no un poco para todo para así ya pues hacerlo para vídeo para que los chavales digan bueno para subirles una buena liga española así pero no hace falta gastar tanto este como opción bueno lo puedes tener ahí pero no hace falta gastarte nico bueno nico tenemos como subirlo en el canal de youtube a nico gonzález vale está como mcd subió en canal de youtube en varias versiones más mc más mcd y gaby pedri también o sea los del barça los tres del barça gaby pedri nico hay un vídeo de cómo subirlo van a los tres así que eso no lo agarramos pero vamos obviamente van a estar ahí a ver mingueza y esto lo ponemos por aquí vale de esto así sería la lo titular por así decir luego nico gaby es que gaby pedri en una de españa de tres yo creo de una tenemos gabi pedri no puede valer también en verdad bueno morlan es no pero claro habéis visto el potencial de que tiene ricky which es que ricky sería uno ricky yo lo llevaría así o sí de suplente porque el que no conozca el potencial de ricky cuidado se viene se viene me mola más de media punta porque es que tú le ves mirar los stats a nivel 1 vale tiene dos toques sombrero para siempre el toque es que este tío media punta en el juego viene de media punta por mucho que venga de mc entonces mirar lo que se puede hacer con este tío cuidado es el mes y este de bueno el iniesta no mejor dicho el iniesta de el iniesta con buena mata de pelo el ricky which eso claro como lo subiría en verdad sería para darle algo de no tanto aquí y darle algo de por aquí para que nos sirva también más así no así más completo la verdad vale así sería más completillo no quiere nadie a ricky which en la realidad digo caro en la realidad no pero tú ves esto y dices yo lo quiero probar o sea yo yo en verdad lo quiero probar en algún momento probaré claro cómo subirlo pues si lo quieres un rollo para mcd igual quitarle algo aquí algo aquí y algo aquí vale y te lo haces así más completo que está bien vale y tienes esos puntos para para el resto de cosas ahora yo lo subiría como el principio yo lo subiría así a puro pase porque el tiro no se lo vas a poder arreglar le subiría a puro pase puro regate y a tomar viento y cuando te salga mal uno de los otros pones a este es que qué asco no da como mucho más con los stats bueno dicho luego morlanes yo lo pondría también de una morlanes es como el jetzone español vale encima con buena velocidad de aceleración sin pasarse vale morlanes tanto de mcd como mc sobre todo mc así para que se quede atrás está muy bien muy completo tanto ricky como morlanes yo lo llevaba en un equipo de estos de los mejores de estos obviamente si te quiere gastar más pues metes eso un camavinga vale morlanes si quieres tirar más alto eso camavinga tronchomen y todos estos no pero bueno no veo necesario para de primera no lo ficharía sabe con esto te va a ir todo bien a ello feliz no está mal llevarlo porque te vale para todo un poco no en plan te lo fichas y ya lo vas usando segunda punta media punta así no obviamente es una de las opciones caras lo podríamos dejar fuera perfectamente porque hay otras opciones que os puede dar lo mismo parecido por mucho menos vale ya llegando arriba claro vinicius fati para mí fati igual fati no lo puse en la mejor sub 19 porque porque para mí a su fati por 100.000 gp habiendo otras cosas que hay pues no es así más potencial mejores pero sin ser pues eso como habían dicho antes por ahí nico williams a ver si no igual que no meto a su fati a vinicius porque no al que lo tenga pues mira pues ahí está no yo pedro y lo tengo subido con aceleración y velocidad para poder usarlo ahí en la banda también me gusta usarlo ahí también mateos cuña así que lo metía de una mateos cuña como subimos este lo entrenamos próximamente nosotros vale lo hemos hecho muchas veces en el canal 64.000 gp de las opciones y caritas también pero bueno te vale para banda o segunda punta igual quitarle tiro no un par de tiros y que le quitaba así 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 para que tenga más equilibrio y esto que rico no así 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 subiría yo a mateos cuña tiene dos toques tiene buenas habilidades eso opción cara entre comillas para el 64.000 podemos dejarlo fuera pero a ver es una muy buena opción para una práctica así de la liga española de jóvenes obvio no luego en la otra banda a ver rodrigo y si no quiere gastar tanto pues un chucuece no brian hill también podría ser una muy buena opción obviamente pero como estamos tirando un poco por lo chetado de hecho chucuece puede jugar en las dos bandas no para el chucuece también muy buena opción porque porque te juega por esa la móvil de cuidado este de una al equipo titular a ver rodrigo aún así lo ficharía supongo que sí encima tienes en la manga sí que lo ficharía igualmente a rodrigo yo creo que diríais más regate si no con rico si no es que ya ves tú 26.000 gp vale obviamente rodrigo se va a quedar bien pero que estamos hablando de 26.000 gp si quieres no te tienes por qué fichar a rodrigo vale rodrigo opción cara opción barata vale luego opción barata y buenísima chucuece tiene centro con rosca sí que tiene que rico para ponerlo aquí y tirar con efecto en plan a colocar sin pase que no le ha de falta te va de todo con él bueno a ver tampoco le hemos dado mucho en pase lo podemos dejar sin pase y estos 13 puntos a ver igual le viene mejor así sabes le viene mejor esto seguramente que el pase sí rodrigo ferrán más de lo mismo ferrán está muy bien son 100k pues no lo pongo jeremy pino collado puede estar bien incluso cubo a ver cubo cubo yo sí que lo metía pero por rollo de llevar un poco jugadores polivalentes no claro es que cubo sabéis qué pasa que cubo es japonés entonces los japoneses ya sabéis tienen cositas puedes usar tanto banda como segunda punta y media punta o incluso interior a mí donde más me gusta es aquí vale segunda punta vamos a intentar arreglarle un poquito el tiro y esas cosas tampoco mucho tiene centro con rosca como llegador así segunda punta está bien vale así como para cualquier cosa le podemos quitar a lo mejor aceleración o regate bueno no no uno de regate a lo mejor tiene dos toques si tiene dos toques le podemos quitar uno de regate y darle más aquí por ejemplo 7 y damos aquí aquí y a tomar viento incluso cubo antes que yo hago que si si queremos el controlo gordo pues sería yo hago vale al igual que sería yo que sé ferrán o rodrigo pero es que no hace falta tanto entonces por eso digo un cubo entra bien ahí vale delantero centro y sac como lo subimos este tengo ganas de ficharlo pero claro hay tantos delanteros que quiero probar todavía y tengo fichado ya yo creo que no hace falta ni tanta aceleración no así va a sobrar un poco le podríamos dar más regate podríamos pero sacrificando tiro sería no en verdad tiro va sobradísimo así claro que vaya dicho no pero si le podríamos quitar un par vale así y meterle más aquí un delantero no y algún polivalente más y va que chuta no para la liga española de chavales no está mal no está nada mal como delantero centro así joven está muy bien se queda completito hugo duro me parece muy buena opción también o sea un jugador así por 9.000 me parece bastante bueno ahora arezzo hombre de área un 80 vais a ver mirar las habilidades vale de tiro bueno no son llamativas tiene remate primer toque eso yo me quedaba con este es otra opción ahí anda la cosa vale el otro más polivalente te puede jugar en banda yo como killer igual me quedo de este y en verdad ya estaría no de la liga española esto sí o sí los titulares vale para así de promesas de la liga española masimiano frank garcía araujo foy de central de para que te jueguen a dos bandas nico gaby pedri el centro del campo del barça obviamente a ese luego mateos cuña por la izquierda segunda punta o extremo su juez en la banda derecha o izquierda y salta del centro luego éste quiere gastar más puede meter camavinga puede meter rodrigo puede meter incluso ferrán pero incluso un joao pero no lo veo necesario para el banquillo sí o sí eso mingueza ricky puits guillamón y luego se quiere gastar más como venga herrera y si no morlanes va sobrado arriba hubo duro y el cubito si no te quiere gastar tanto con cubo a chavales muchas gracias y que nos vemos mañana con más vale adiós chavales